La Sala de Cine Miguel en el Ira, la Cineteca Nacional y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura presentan Hecho en Tlaxcala, Ciclo de Cine El Imperio de la Fortuna, bajo la dirección de Arturo Ripstein, con la actuación de Ernesto Gómez Cruz y Blanca Guerra. Consulta la cartelera en www.coracid.gov.mx Lunes 1 de Octubre, funciones 4 y 7 de la noche. Entrada libre. Sala de Cine Miguel en el Ira.